Cabecilla de cartel del Pacífico y fundador del brazo armado Los Antrax, Jesús Peña tiene un lugar dentro de la historia reciente del narco estado en México. Sus historias, sus hazañas, sus acciones han quedado guardadas en canciones que engalanan y ponen ambiente lo mismo a una fiesta para algún festejo, que algún sepelio de algún aprendiz de narco, punto. La última sombra ahora me han apodado pues cuando aparezco los hago pedazos mis dedos, mis manos, verlos al matarlos, no conozco bocas que puedan contarlos me como sus almas y no soy un mago, testigos presentes del juicio, sentencias de muertos aplico, aborrezco a los enemigos, aquellos que roban les tengo un castigo, veinte mandamientos maneja el amigo. Tal vez sea de Ariel Camacho la letra que mejor define su infancia, acompañado por los plebes del rancho una composición que dicen se escuchaba hace unos meses allá en su comunidad por los rumbos de Guamuchil Bahía de Banderas Nayarit. Si le preguntas a la gente, nadie te dará razón, pero sin duda conocen la historia de aquel plebe destrampado al que muchos le llaman patrón, aquí vuelve a pasar sus vacaciones dice un caballerango que pide reservar su nombre. Con nosotros siempre ha sido un buen hombre, y no es por habitachar pero no me gustaría tenerlo como enemigo. Punto. Ese arroyo tan escamoso, hasta descalzo caminaba, de mi ama escuchaba grito cuando a casa no llegaba, mi viejo allá en el portal secándose con paño recalando de las sierras, estaba larga la jornada. Punto. Ya cuando estaba más grande, a la ciudad me bajaba a buscar mejor futuro esa esperanza llevaba. Empecé a vender tortillas, todo el día yo le buscaba pues el cuerno pocho verde, mucha lata que me daba. De sus inicios relata, Ariel Camacho le canta, hace llorar su acordeón, se llama la vida del veinte. Punto. Se dio vueltas la vida y me metí a la jugada, cuando anduve por el norte mis centavos me ganaba, siempre fui una gente seria, jamás me gustó algún vicio. Ni ocupaba andar tomando, pa' darme mis enfiestades. Punto. Con el líquido hice feria, que jamás imaginaba, esa la convirtió en polvo, desde abajo lo arribaba, lo mandaba para el babacho, unos iban y otro llegaba e hice buenas amistades y compadres en la mafia. Punto. Siempre me mantuve al tanto, la cosa se puso brava, ya no podía andar hereje, también traía gente armada, mi gente del chaparrito y se morían en la raya, unos con el cholo vago, la amistad yo la cuidaba. Así la PGR lo ha considerado como uno de los narcos más influyentes del país, su asociación Los Antrax brazo ejecutor del cartel de Sinaloa es el segundo más violento en la historia del crimen reciente, el primer lugar lo sigue ocupando el brazo ejecutor del cartel del golf o denominado los Zetas clasificadas en nivel nacional como grupos armados con la suficiente logística para conformar su propio cartel y que de hecho los Zetas ya lo es. El 20 precisamente, de febrero en el 2014, la Agencia de Investigación Criminal, AIC, de la Procuraduría General de la República, informó que en el operativo coordinado con la CEMAR dieron captura allí en Culiacán al máximo líder en la organización criminal Los Antrax. Peña González fue capturado en una casa ubicada en la colonia Villa del Real, de la famosa cuidad semillero del narco nacional. Jesús Peña comenzaba a darle acomodo a sus piezas, meses antes había acudido a una cumbre de capos donde le habían autorizado luz verde para su gente, y es que el 20 obtuvo el liderazgo absoluto del mini cartel tras del revés a su socio José Rodrigo Arechiga Gamboa alias el chino Antrax capturado en un aeropuerto de Holanda desde diciembre del 2013. Panchito Arce, el Pedron, el Talibán, el Pocho Antrax, Roque, Sargento Poenix, el Chube, el Gato Negro, y otro sujeto bautizado como el 2 junto al 20 dieron origen en 2008 a la organización criminal Los Antrax. Según refieren testimonios de integrantes ya capturados que su fundación fue por aval de Ismael Chambada para respaldar la sucursal de Sinaloa conocida como Cartel del Pacífico del cual en algún tiempo también formó parte Sandra Ávila Beltrán, la famosa reina liberada el 8 de febrero del 2015 según causa penal 273-2014. Esa Sandra a quien dicen Servando Gómez Martínez la tuta dedicó unas palabras en un discurso desde una penitenciaría. Diría el conocido profe la tuta en un mensaje cifrado que en documentos de inteligencia intentan ligar a una supuesta reorganización criminal a la cual el ex jefe de los Caballeros Templarios estaría pidiendo su aprobación para incursionar. Fragmento en revisión con supuesto lenguaje oculto. ¿CNS? Espero que esté en la razón, muchos compañeros de los aquí presentes ya lo han hecho, tienen mucho tiempo jugando, que bueno, yo también quiero jugar, yo también quiero participar y si en algo estuve equivocado. Discúlpenme la nota de Río 12 por Alejandro Monjardín publicada en 7 agosto, 2017 detalla las irregularidades en el caso Peña 20 según documentos de juzgados de distrito y el tribunal colegiado. En la captura y presentación del 20 las dependencias de la Secretaría de Marina y de la PGR cometieron errores en el debido proceso que favorecieron a Jesús Peña y le permitieron ganar varios amparos que le fueron disminuyendo los cargos originales y a la vez el rango criminalidad. Desde marzo 2017 Jesús Peña el 20 se encuentra en las calles, dicen que se pudo del penal de Culiacán junto con Juan José Esparragosa Monzón, el Negro, Rafael Félix Núñez, el Chanquito Antrax, Alfonso Limón Sánchez, el Limón, y Francisco Javier Rosales Zazueta, el Chimaco. Todos ellos considerados personajes de importante peligrosidad, ¿a qué se podrían dedicar? Tal vez sea necesario mencionar que para el 2018 en la zona metropolitana de Guadalajara y por los primeros meses reportan cientos de ejecutados, descuartizados y otros más desaparecidos. En algunos cuerpos desmembrados se pueden leer mensajes que advierten, pensaban que me había retirado. No me he ido, esta es mi plaza, voy a pelear y tirar la basura. Atentamente el 20, probablemente sea el mismo, la última sombra. Punto. Ahora que se puso de moda, matar por dinero, faltar el respeto, aplican en mis restricciones, cambio y reacciones, las corporaciones, anillos de acero, cuidar el terreno, presión al gobierno, yo soy el teniente, aquí los espero. Punto. Siniestro, activo, perfecto, esos aparatos me hicieron maestro, la sierra, sus mares, mi rancho, Nayarit mi estado va a ser más correcto, mis hijos, familia, mi gente, oficinas, cuentas, mercancías. El señor Zambada se aprecia y se estima. El presente texto es propiedad de José Luis Lara en su colaboración para el periódico local de Alonestate, que se distribuye gratis en algunos condados del estado de Texas por lo cual si lo usa cité la fuente. Más información en el blog del narco punto com.